Alejandro Corrales es un rafaleño amante de los videojuegos, pero sobre todo amante de la tecnología. Esta pasión lo llevó a experimentar y programar de forma empírica algunos códigos que luego fue perfeccionando. A mí me gustan los videojuegos desde que tengo memoria. Yo desde los 14, 15 años más o menos estoy como traveseando, digamos, cómo hacer cosas con videojuegos, ¿verdad? Como creando, pero ya programar, programar, lo que es así, este, como ya modificarlo literalmente el juego en programación, este, como hace tres años más o menos, este, que ya también yo investigaba. Ver series con su familia también es una de las actividades que más ama. Y estas pasiones las combinó en el momento en el que recreó la famosa serie del juego del calamar en uno de sus videojuegos favoritos. Veía una película y quería recrearla, o veía una idea de otro videojuego y quería recrearla, ¿verdad? O quería recrear efectos visuales o cosas así, ¿verdad? Entonces, como que poco a poco, este, estaba todo el tiempo así buscando ideas, ¿verdad? Ya poco a poco tenía una lista gigante de ideas. Y luego salió el juego del calamar y me bebí la serie, ¿verdad? Completa. Y creo que pasaron como dos o tres días donde ya empecé a hacerlo, ¿verdad? Oficialmente. Y yo obviamente ya, como desde el inicio, estaba pensando que sería buena idea de verdad crearlo. Alejandro creó su juego sin saber que los creadores de contenido más grandes de Europa lo buscarían para hacer un torneo de su juego y poner 100.000 dólares como premio para quien lo ganara. Pueda ver durante seis días la mejor serie que se ha creado nunca y tener una sensación de me has alegrado el día. Todo pues en lo que hemos estado trabajando los tres con un chico, un modder, súper crack, que se llama Ale también. Estuve hablando con Everon y seguramente voy a intentar que Ale participe en la segunda temporada de Tortilla. Creo que nos puede venir muy bien. En el sexto día de participación, este juego logró reunir a más de 2.300.000 personas, las cuales estaban atentas viendo lo que hacía cada creador de contenido del juego que había creado Ale. No llega nadie. Madre de Dios. Que no muera nadie, por favor, que no nos da tiempo, Peñita. Que no nos da tiempo. No haremos jueves de luce de ti. Madre mía, huerle. Pero la creación siempre fue determinante en la vida de Alejandro, ya que su mamá recuerda como en la escuela, él se esmeraba por buscar y crear juegos para sus amigos. Cuando estaba como en tercero o cuarto de la escuela, una vez vino con un cuadernito donde él ahí estaba diseñando las pantallas de un videojuego. Entonces me llamó la atención porque estaba muy pequeño y también porque él aprovechaba los recreos como para preguntarle a los compañeritos que querían que tuviera el videojuego. El orgullo de su padre fue máximo al ver que la creación de su hijo estaba teniendo alcances y repercusiones que jamás hubiese esperado. Estamos súper orgullosos, porque vamos al supermercado, entonces gente hasta que ni conocemos, que se han dado cuenta, nos dicen los chiquillos, pequeñillos, que la admiración que sienten por Ale. Alejandro sabe que se debe de creer en uno mismo y que hay que soñar en grande. Bueno, yo no imaginaba que fuera a lograr tanto en tan poco tiempo, ¿verdad? Pero yo realmente no me preocupé por lo que fuera a lograr, yo solo quería hacer las cosas bien y como, pues eso, luchar por hacer las cosas bien y tal vez no fijarse en los otros, fijarse en uno y mejorar uno y ser lo mejor que uno pueda.